Unos ojos y mil maneras de mirar Escuchar tu palpitar Dime yo que debo hacer baby Si estas conmigo Darte mi corazón My love es mi objetivo Es tu cabello y tu forma de pensar Quizas sean nuestros sueños O tu forma de hablar No se si deba verte Ni cada dia que te miro Quiero estar contigo siempre Eres un ángel al final del camino Eres felicidad cuando todo esta perdido Bajo la luna y las estrellas Yo por verte Eres el paraíso Nena antes de la muerte Sin intención con corazón Quiero ayudarte todo mi amor Quiero que nunca baje el telón Para que estemos juntos los dos Y hasta el fin de los tiempos No, no te separes de mi vida La luna siempre brilla cuando mas la necesitas Y es que tenerte a mi lado lo duplica Eres lo mas sagrado, lo mejor de mi vida En nueve meses la ruleta era perfecta Los días eran tan largos que mi alma se hacían letras Me cayó un ángel que vino a rescatar A demostrarme que la vida tiene sinceridad Sinceridad Dame un lugar para llegar Para poder amar y siempre estar Quiero que toda la vida permanezcas a mi lado Darte un abrazo cuando amanezca No hay que separarnos El yin y el yang una oportunidad Es bien y mal y mucho que arriesgar En fin no hay mas Tu tienes que aceptar Que amores llegan y otros mas se iran El yin y el yang una oportunidad Es bien y mal y mucho que arriesgar En fin no hay mas Tu tienes que aceptar Que amores llegan y uno quedara No, no quiero empezar otra vez Pues siempre suelo perder Por favor, déjame explicarte Por qué es tan complicado el amor Si yo sé bien lo difícil que es Y no quiero que sufras también A tu lado soy el hombre que ha logrado conocerse A tal grado que el pasado y el futuro están presentes Sé que a veces suelo ser distante Y al marchar nos queda un eco en el recomendar cuidarse Pero sabes también Que no resulta ser la de antes Porque parte del romance Al parecer ya lo olvidaste Te fuiste de mi lado cuando mas necesitaba Estaba sin estar al filo de cada mirada Amaba ver tu cara Sorreir tras mis palabras Que hablaras de hacernos daño Nada mas eso faltaba Y mira no hay nada que pueda evitar Que llega al final tu vida y mi vida Juntos no estarán y no me arrepiento del tiempo Que unidos vivimos Después lo fingimos y dimos El amor sincero que siempre tuvimos Y tu ya no estas a mi lado Te fuiste por siempre y ya no vas a volver La llama se ha apagado Querer besar tu piel se me hizo cotidiano Y no quise buscar una manera para remediarlo Oye lo que nos fallo Tus celos e inseguridad Y yo el querer buscar con alguien mas Lo que tu no me podias entregar Y oye lo que nos falto Tu el querer buscar una meta por alcanzar Y yo el dejarte entrar en un sueño Que solo yo debia alcanzar Y solo ya se termino Persigue tu camino Y hablo con pasión Que yo no se si va a volver Las ganas de querer hacer contigo un nuevo ser Yeah, yeah, yeah El infierno ya es una oportunidad Tienes mal y mucho que arriesgar En fin no hay mas Tu tienes que acertar De amor en llega y otros mas serán El infierno ya es una oportunidad Tienes mal y mucho que arriesgar En fin no hay mas Tu tienes que acertar De amor en llega y otros mas serán El infierno ya es una oportunidad Tienes mal y mucho que arriesgar En fin no hay mas Tu tienes que acertar De amor en llega y otros mas serán El infierno ya es una oportunidad Tienes mal y mucho que arriesgar Tienes mal y mucho que arriesgar En fin no hay mas Tu tienes que acertar Tu tienes que acertar De amor en llega y otros mas serán El infierno ya es una oportunidad Tienes mal y mucho que arriesgar Tienes mal y mucho que arriesgar En fin no hay más, tú tienes que aceptar Que amores llegan y uno quedará